Siento frío cuando cae la noche Cuando abrazo la almohada y tú no estás Siento en tu nombre Aquí sola, sola con mis recuerdos Tan solo el deseo quema mi piel Quema por dentro Me dejaste sola Sola con mis sueños Tú me dejaste sola Sola por dentro Me dejaste sola Sola sin tus besos Y ahora no entiendo ¿Qué haré yo sin ti? Siento frío en este cuarto inmenso Tu fotografía Cuelga allí al lado de tu recuerdo Y me dejaste sola Sola con mis sueños Sola con mis sueños Tú me dejaste sola Sola por dentro Me dejaste sola Sola sin tus besos Y ahora no entiendo ¿Qué haré yo sin ti? Mira papi Mira papi Cómo me tienes ¿Lo ves? Música Sola con mis sueños Me dejaste tan sola Sola sin tus besos Me dejaste tan sola Y es que sola me siento Me dejaste tan sola, sola con mis sueños Te llevaste mi vida en tus manos mi cielo ¿Lo ves? La única me gusta Sola, me dejaste tan sola, sola sin tus besos Que perdí el corazón en mis noches de hielo Sola, me dejaste tan sola, sola con mis sueños Vuelve pronto mi amor, que por ti estoy muriendo